Hoy la doctora Fernanda nos advierte sobre los efectos del ruido en la salud, la mayoría de ellos desconocidos por nosotros. Buenas tardes, el tráfico es la principal fuente de ruido a la que estamos expuestos. También la industria, el comercio, las discotecas, los bares, la construcción y el uso de dispositivos como este, entre otros, para escuchar música. La suma de todo esto causa una contaminación auditiva que trae múltiples consecuencias para la salud. ¿Usted alguna vez ha tenido algún problema de salud a causa del ruido excesivo? No, problema directamente no, pero acá en el centro sí se ve bastante. Yo trabajo y estudio acá en el centro y se ve muchísimo el ruido para la muestra un botón. Me causa estrés, me tensiono mucho y pues me causa molestia para mi trabajo. Se genera un impacto negativo para la vida de las personas. Llega uno cansado a la casa, llega estresado, pues de tanto ruido. Es molesto, no solamente para mí, para todo el mundo. Esa situación auditiva, por el efecto del mismo ruido, como que no deja vivir en paz. Perfecto, su merced, muchísimas gracias. Y como usted dice, los oídos son grandes afectados y problemas de déficit auditivo que solían aparecer desde los 60 años, ahora se presentan desde los 40. Pero este no es el único efecto del ruido en la salud. El corazón es el gran afectado de la contaminación acústica. El ruido excesivo aumenta, entre otros, el riesgo de sufrir tensión alta, infartos y a largo plazo aumenta 6.6% la mortalidad por causas cardiovasculares. También eleva al 4% el riesgo de morir por causas respiratorias en mayores de 65 años. Además, por la noche altera los ritmos y profundidad del sueño, lo que deriva en insomnio, irritabilidad, fatiga, reducción del rendimiento, dolores de cabeza, menor capacidad de atención, nerviosismo, mayor riesgo de accidentes y de errores en el trabajo. Además, en los niños el ruido excesivo causa problemas de atención, de memoria, de concentración y por lo tanto interfiere con su aprendizaje. Por eso hoy los quiero invitar a todos ustedes a hacer uso adecuado de elementos como este, a valorar el silencio y en cuanto a los gobiernos a tomar conciencia para crear entornos más saludables. ¡Feliz tarde!